El predio, parte municipal, parte de privados, está ocupado desde hace casi dos años. 40 personas se instalaron allí y levantaron sus casas con materiales livianos. Luego de varias intimaciones de desalojo, la jueza Ana de Salterain dispuso hoy un plazo máximo de 72 horas para que las familias se retiren del lugar. Si no nos íbamos, los que tenían antecedentes iban procesados con prisión y los que no, iban sin prisión. Pero nos dieron 72 horas para desalojarse, no nos dieron solución ninguna, solo que desalojáramos, con gurise, con todo, que desalojáramos. Los vecinos afirman no tener a dónde irse. La justicia dispuso un operativo de seguridad especial ante una eventual movilización de protesta por la intimación realizada. No tenemos dónde ir, tenemos gurise, todo, a la calle no podemos irnos, no podemos desarmar ir para la calle, pero está, si nos llevan procesados, lo único que nos va a quedar es irnos, pero a dónde, no tenemos dónde irnos. Muchos tienen niños chicos. Sí, muchos tienen, toda la familia, todos los que estamos ahí, todos tenemos niños chicos, de cinco para abajo y de cinco para arriba, pero son todos chiquitos. Denuncian que el diputado Eduardo Rubio, de Unidad Popular, les había prometido una vivienda digna a cambio de votos. Y ahora él no se presenta, nosotros lo llamamos por teléfono y todo, él no nos atiende, y a las nueve de la mañana que estamos acá, nos levantaron con todos los gurises y todos sin comer, estamos detenidos y todo, y no puede ser que él no se presente, siendo que él nos dijo que nos iba a conseguir una vivienda digna y que nos desalojáramos. Que nosotros queremos lo que él nos prometió, que nos cumpla, que él está acá, en este momento apoyándonos. ¡No!